Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor, regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos, tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya, todo problema tiene solución por difícil que sea, hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Hoy nuevamente desde las cámaras de Sebastián Santeros, dando un saludo especial y espiritual a los habitantes del mundo, aquellas personas que ansiosas de escucharme para sacar adelante sus vidas, hogares y negocios, visitan el internet, me oyen por las cámaras televisivas de los medios internacionales, me oyen por las emisoras que se escuchan en Sur, Centro y Norteamérica, para todos ustedes que quieren salir adelante, que quieren tener triunfo en sus vidas, y quieren encontrar la felicidad perdida, estoy para servirles amigos, cuantas personas que en la mañana se levantan desesperados, aburridos, tristes, angustiados, porque han perdido la felicidad, porque han perdido el amor de su vida, porque las camas están desocupadas, vacías, porque les toca dormir solos, porque no pueden dormir solos, porque dan vueltas de día, de noche, se levantan, se paran, se acuestan, sienten aburrimientos, desesperos, angustias, tristezas, porque varios de 15 y de 20 años se acabaron, se destruyeron por una infidelidad, porque no son capaces de perdonar, y porque no son capaces de recuperar el amor de su vida, cuantos de ustedes que están visitando otro sitio y están jugando con su fe, cuantos que escuchan mensajes folletines de alcantarilla, mensajes bobos, mensajes de basura, que yo soy culano, y gritan y hay escándalo, no hermano, yo soy un espiritista, un parapsicólogo, yo no juego con su fe, yo le doy solución a su problema, yo regreso al amor de tu vida el mismo día que tú me visites aquí en mi oficina, a mi sede, a mi consultorio, y si no puedes venir, porque estás en cualquier otro lugar del mundo o de la ciudad de Colombia, me puedes llamar a mi teléfono móvil, en el 320-257-0666 o al 313-820-3375, entrego el catalizador de la fortuna, del éxito, de la prosperidad, regreso al amor de tu vida hoy mismo, te doy número para que tengas éxito, para que triunfe, doy número hindú, número de por vida y número visualizado, hago programación de números, hago desdoblamiento de números, hago parapsicología espiritual para que usted contacte personas directamente que hayan desencarnado, que hayan fallecido, hago espiritismo sin fronteras, toda clase de ayudas espirituales de las cuales usted necesite, pueden venir, visitarme o llamarme de cualquier lugar del mundo, soy la solución a su problema y la esperanza a su vida, trabajo la magia blanca, la magia roja, la magia negra, trabajo magia con duendes y con hadas, mi teléfono en Colombia, el 313-456-0134, los quiero mucho.